Hola, bienvenidos a su curso como hacer un blog paso a paso Bueno, el día de hoy haremos lo que es el décimo video Veremos lo que es el décimo video de como hacer un blog paso a paso Y bueno, a mi parecer este es el video más importante Y esa es una de las razones por las cuales yo he tardado un poco en hacer este video Ya que he tratado de encontrar una forma de hacer enlaces Porque es lo que vamos a ver ahora De hacer enlaces, de construir nosotros nuestros propios enlaces Sin necesidad de estar pidiendo en foros o estar pidiendo en páginas web Que nos enlacen, ya que tarda a veces mucho tiempo o a veces ni siquiera te hacen caso Por lo tanto, en este caso vamos a ver lo que son las redes sociales En este caso vamos a verlo con Youtube Y vamos a trabajar mediante videos Y bueno, para ello vamos a utilizar un programa que es muy común En todas las máquinas Windows Que se llama Windows Movie Maker Y ahí vamos a ver como empezar a crear unos videos muy sencillos Para que ustedes entiendan el concepto De lo que es como construir tu propio enlace Sin necesidad de pedir permiso Si no que Google rastree tu enlace Y bueno, pues cada video que tu subas Te cuente como un enlace Para los buscadores Y puedas estar en los 10 primeros lugares Bien, ya estamos aquí en lo que es el programa de Windows Movie Maker En mi caso yo manejo el Windows Movie Maker de vista Pero bueno, realmente no importa que Windows tengas Ya que tanto el XP como el Windows Millennium inclusive Y cualquier Windows, bueno, maneja este programa Bueno, básicamente vamos a trabajar lo que es con imágenes Para que no pese tanto y para que realmente sea rápido Aquí podemos ver, descargar los videos Para poderlos colocar acá Y bueno, lo que son las imágenes El audio y la música Efectos, transiciones, títulos y créditos Que nos vamos a usar mucho Y bueno, hay aquí abajo para crear lo que es nuestro video Entonces, simple y sencillamente Bueno, nos vamos a ir a lo que son imágenes Esto va a dar un clic Y bueno, vamos a empezar a crear nosotros Nuestros propios videos Bueno, en este caso yo ya tengo una imagen aquí Voy a darle un clic Esto lo pueden bajar desde Google Imágenes Y bueno, simple y sencillamente importamos nuestra imagen Y bueno, automáticamente podrán ver Que ya se ha puesto aquí nuestra imagen Con el botón izquierdo del mouse Bueno, simple y sencillamente vamos a arrastrar Dejando apretado el botón izquierdo del mouse Y aquí donde dice video lo soltamos Y ya está nuestro primer Nuestra primera imagen Ahora nos vamos a ir aquí abajo Donde dice títulos y créditos Y aquí vamos a empezar a trabajar Lo que es simple y sencillamente Poner un Vamos a dar un clic Y bueno, vamos a poner un título Aquí dice al principio Título al principio Título antes del clip seleccionado Título en el clip seleccionado Que es lo que vamos a usar Entonces bajamos Damos un clic aquí en nuestro En nuestra imagen Le ponemos título en el clip seleccionado Entonces damos un clic Y bueno, escribimos lo que es nuestro texto Que en este caso vamos a ponerle No sé, gana dinero en internet Y ustedes pueden ponerle lo que ustedes deseen Y bueno, aquí podemos cambiar la animación Aquí podemos observar Cómo se desaparece y se aparece Aquí cambiamos la animación del título Damos un clic Aquí podemos ver entrada Aquí vemos cómo se mueve para un lado Entrada y salida Títulos en movimientos superpuestos Y bueno, aquí vemos varios Entonces simple y sencillamente Yo voy a utilizar el primero Eso realmente ya ustedes lo van viendo Y bueno, aquí podemos cambiar la fuente del texto En este caso como mi imagen es blanca Pues me gustaría un color negro O un color rojo, está bien Pongo color negro Y damos un clic Entonces vamos a ponerle aquí Donde dice agregar título Y bueno, damos un clic Como ustedes pueden ver La imagen es más grande Que el título Entonces aquí se va a poner Este, como dos flechitas Dejamos el botón apretado Izquierdo del mouse Y jalamos Para que se ponga exactamente En donde Exactamente en Que esté a la par De la imagen Entonces regresamos aquí Simple y sencillamente Damos play Y bueno, ya se puede ver ahí Que se gana el nuevo en internet Ya ustedes podrán ir cambiando el color La imagen Etcétera Esto es para que ustedes vean Más o menos cómo se maneja Este asunto Dejamos este aquí Y regresamos Bueno, con otra imagen Vamos aquí Clic en imágenes Y bueno, vamos a buscar Otra imagen Que nos pueda funcionar Vamos a poner por ejemplo Esta imagen Y bueno, nos ponemos importar Y bueno, se importó ya Y ahora otra vez Utilizamos nosotros Aquí abajo Con el Dejamos apretar el botón izquierdo Y volvemos otra vez A arrastrar nuestra imagen Ya tenemos nuestra segunda imagen Nuevamente nos vamos a ver Títulos y créditos Damos un clic Y bueno, ponemos aquí lo que es Damos un clic en la imagen Y título en el clip seleccionado Entonces damos un clic Vamos a ponerlo Gana dinero en internet Promocionando Tu Producto Bueno, entonces aquí ya podemos ver Como quedaría Bueno, nuestra Nuestra imagen En este caso Pues también es blanco Pero ahora le vamos a poner Un color rojo Entonces aquí ustedes Pueden jugar con las animaciones Con los colores Hasta que les guste Vamos a agregar título Y bueno, ya vimos otra vez Aquí dejamos Otra vez Arrastramos Arrastramos Hasta que quede a la par De nuestra imagen Entonces nosotros ya tenemos Bueno, dos Dos imágenes Aquí nada más le damos un clic Y podemos ver Cómo quedaría Nuestra imagen Y bueno, así podemos poner Una imagen más De altura de 15 segundos Nos vamos nuevamente Aquí a imágenes Con videos se maneja exactamente igual Nada más que se van a videos Y bueno, arrastramos Lo que es Buscamos En este caso No sé Vamos a ponerlo en una imagen Y aquí bueno Podemos ponerle Aquí arrastramos nuevamente Nuestra imagen Otra vez Bueno, ya tenemos Nuestra tercera Vamos aquí a donde Títulos y créditos En el título En el título Clip seleccionado Y bueno, nada más Vamos a poner nosotros Solo entra En Dos puntos Ponemos mayúscula Solo entra en A ese rojo no me gustó Que es blanco Bueno, está bien Le ponemos a agregar título Y otra vez Volvemos otra vez A hacer más grande Y bueno Simple y sencillamente Al final Ponemos Directamente Nada más Un título y crédito Ponemos este Créditos finales Y bueno Ponemos nuestra página ¿No? Gana dinero Esa es una página Que se me acaba de ocurrir Ganadinero.com No una Una página X Bueno, un blog Es nuestra dirección de blog Aquí podemos ver Cómo van a salir los créditos Igual aquí cambiamos la animación La fuente de color Le ponemos agregar título Entonces nosotros ya tenemos Nuestro Nuestro este Nuestro video Aunque falta un poco de audio Entonces vamos aquí donde dice Audio música Damos un click Y siempre y sencillamente Buscamos alguna canción En mp3 que tengamos Yo aquí tengo 100 Entonces le pongo importar Y bueno Simple y sencillamente Arrastro nuevamente aquí Y pongo aquí justo Donde dice audio música Y bueno Dura un poco Dura más que el video Entonces arrastro acá Simple y sencillamente Arrastro, 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 arrastro Y ponemos un poquito más Para que se oiga Un poquito más Nuestro último De nuestra última clip Y bueno Nada más falta ahora Lo que son las transiciones Le damos un click Y bueno Aquí podemos ver Las transiciones que tenemos Atenuar Le damos un click Para ver Como quedaría Me gusta bastante esta Que sea sencilla Y nos vamos aquí Donde dice escala de tiempo Vamos a darle un click Y vamos a escoger Lo que es guión gráfico Entonces ya podemos ver Aquí como quedan Nuestros videos Jalamos otra vez esto Lo ponemos justamente Aquí en medio Ya queda atenuar Otra vez Ya queda atenuar Ya queda atenuar Gracias.